Para Nautomotores, desde Corrientes, para todo el país. Somos todas las marcas, no somos plan de ahorros y contamos con la entrega inmediata, entrega pactada a través de contrato, somos cuotas fijas y en pesos. Recibimos vehículos usados, contamos con el sistema llave por llave y aquellos que tengan ese plan de ahorro activo o caído, También tienen la posibilidad de entregárselo como forma de pago Sepan que estamos situados en la ciudad de Corrientes En la calle San Lorenzo 745 Acérquense a nuestras oficinas Y también pueden acudir a nuestra línea telefónica 3624-1193-00 Sí, 3624-1193-00 Paraná Automotores